¿Qué es la distribución de los recursos? Las necesidades de que un municipio tenga la optimización de muchos servicios, que hoy por hoy no se puede, por el simple hecho de que siempre caemos a lo mismo, la redistribución de los recursos. Vemos muchos compañeros, caminamos a la zona sur, que es una zona que está muy golpeada, después de la lluvia y demás, y nosotros como militantes vamos y visitamos a nuestros compañeros y nos demandan un montón de cuestiones que creo que para el intendente, para el municipio o para la política en sí sería muy bueno poder avanzar sobre eso. Y no se puede porque no se cuenta con los recursos. Ojalá podamos seguir construyendo y entregando muchísimas más casas en la zona, pero obviamente tiene que ver también con la demanda que después viene al municipio con respecto a Fato, Cuaca y demás. Eso es como un tema fundamental, digamos, que hoy por hoy se toca, pero creemos que estamos en falta de políticas de contención para los jóvenes. El tema de la seguridad, hay diferentes temas, entonces creíamos necesario, como puntapié inicial, comenzar con estas charlas de debates, inclusive con la presencia de muchos compañeros del interior. Muchos compañeros no ven o no entienden por qué muchos intendentes dicen que no necesitan esa ley de coparticipación. Es un tema que no es nuevo para la problemática político-institucional de nuestra provincia. El conductor, el conductor del espacio político al cual yo pertenezco, el hoy intendente Quintela, lo viene planteando de allá desde el año 98 cuando era diputado nacional. Y a partir de ahí se vino charlando, conversando sin lograr el objetivo que es cubrir ese vacío legal que tiene nuestra provincia. A pesar de ser la provincia cuna del federalismo, es la única provincia que no tiene esta norma, que no tiene esta ley de coparticipación municipal. Y en ese sentido se viene trabajando en la escena de la Cámara de Diputados, la venimos tratando de buscar los consensos necesarios para poder tratarla, debatirla y discutirlo en la Cámara de Diputados. Ya dimos el primer paso, gracias a mis compañeros, a mis colegas, se incluyó en la agenda legislativa de este 2012, lo que hace prever un futuro promisorio para la sanción de esta ley. Una ley que es una ley convenio en el conjunto y en el concierto de los 18 municipios, pero que fundamentalmente habla de calidad institucional, habla de autonomía para los municipios, habla de que cada jefe territorial, cada intendente va a contar con los recursos que legítimamente le corresponden y a partir de ahí poder administrar de la mejor manera posible cada uno en su departamento. ¿Cuál es la voluntad de los legisladores? ¿Usted pudo hablar más allá de este paso que usted pudo? Es un trabajo diario, un trabajo de llegar a la legislatura, a la Cámara y comenzar a tratar de que todos y cada uno tomen conciencia de la importancia de esta ley. Yo creo que vamos avanzando, soy absolutamente optimista en que se va a dar el tratamiento y el debate de esta ley.